Activando Modo Gym DJ Llegó la hora del calentamiento La voz Zumba Sosico del sol Deja que te coge el tibujo La fábrica del ex Ven el oro pa' buscando el sol Porque nació con saber la buena Ven a caminar el malecón Y a coger que venga voy a llenar Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete Hoy la fiesta está buena Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete Hoy la fiesta está buena Ven el oro pa' buscando el sol Porque nació con saber la buena Ven a caminar el malecón Y a coger tremenda borrachera Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, 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 sacúdete Hoy la fiesta está buena El bonche está full, hay pares, chivas, regares, bull Hay aros que paren, que los locos cogemos más torrales Ella viene loca por tomar piña colada Adorarse en la orilla costada Nació para ser turista Y cogerse para ella la autopista Nació para ser turista Nació para portada de entrevista Nació para ser turista La reina de la convena Suena Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete Hoy la fiesta está buena Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete Hoy la fiesta está buena Arrate la tanga Mi cuja te quiero perreando Arrate la tanga Que hay camarones picando Arrate la tanga Mi Cuba te quiero perreando ¡Arrancha la sanga! Activando el modo jeep Pa' darte noca en el ring Pa' lo duro te hago hacer ring Chamaca tu prometes Pa' frente Sacudete, sacudete, sacudete la arena Sacudete, sacudete la arena Sacude, 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 sacude Hoy la fiesta está buena Sacudete, sacudete, sacudete la arena Sacudete, sacudete la arena Sacude, 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 sacude Hoy la fiesta está buena Viene el oro, va buscando ¿Cuándo es todo? ¿Por qué nació González la buena? Viene a caminar el malecón Y a coger tremenda borrachera Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete La fiesta está buena Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete La fiesta está buena Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Que te lo diga que sin nada con la onda A ti te muestres el tiburón Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Dile a esa pavilla que Vitor es la bandida Que se come al tiburón La tonta te sube en esa rola Que el party empieza ahora Sube, si sube la marea Pa' mi casa te llevo de tarea Sube la marea Sube 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 La marea sube Todo el mundo tirando al suelo Percando pico Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Que te lo diga que sin nada con la onda A ti te muestres el tiburón Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Dile a esa pavilla que Vitor es la bandida Que se come al tiburón Sacudete, sacudete, sacudete la arena Sacudete, sacudete la arena Sacude, 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 sacude Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Deja que te coga el tiburón Sacudete, sacudete, sacudete la arena Sacudete, sacudete la arena Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Deja que te coga el tiburón Que no te manjutas ¡Ajá! ¡Porque hay un cierto carácter de la guerra! ¡No, para que no hay otra gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!